Si he pensado en la venta, pues no, obviamente el mercado de venta de clubes está bastante caliente, pero no me iré de Valladolid hasta que no deje ese legado que quiero dejar. Van a seguir Fran y Pesolano, van a seguir, son pilares muy importantes para nosotros y tenemos total confianza en ellos y nuestro proyecto se devuelve a primera y ya partimos con ellos. Lo que tenemos que hablar en verdad es de cómo funciona el sistema, cómo funcionan los árbitros, por qué cometen tantos errores, por qué cambian de criterios de un partido a otro, por qué no sale a la prensa a dar entrevistas a los árbitros. Si nosotros cometimos errores salimos aquí, nos damos la cara a la gente, a la afición y por qué los árbitros no hablan. ¿Por qué no pueden hablar los jugadores con los árbitros durante un partido y luego les sacan una tarjeta? Qué arrogancia es, qué intolerancia tenemos en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando estas cosas? Es lo que tenemos que preguntar, no es llegar aquí, quejarme de que bueno el árbitro otra vez acabó el partido en un córner. Hay que hablar del origen, de los problemas serios, no porque si yo vengo aquí a quejarme y por qué o no. ¿Por qué no tienen ninguna relevancia? No. 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 No.